Debido al tiempo de paralización que lleva la obra de remodelación de la institución educativa Augusto Salazar Bondi, el director del plantel, Justiniano Ramos Vázquez, acudirá a la próxima reunión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, COPROCET, para pedir al gerente de la subregión Pacífico, O Gallo Segarra, explicaciones sobre la paralización. En la próxima reunión que haya, van a invitar al gerente de la subregión para que explique por qué la paralización, porque los hechos de que no nos atiende nosotros cuando vamos, o sea, o está en reunión, o ha salido, y uno solamente puede hablar con subalternos que muchas veces no tienen poder de decisión. Eso es lo que se ha conseguido. Ojalá que en la próxima reunión de COPROCET podamos exponer ahí nuestra preocupación, porque imagínense, una obra que estaba para 300 días, ya son 5 meses, ya se excede plazo. El director, Justiniano Ramos Vázquez, informó que la empresa Seda Chimbote lo denunciará por la deuda de servicios de agua y desagüe, que superan los 6.000 soles que el consorcio Buenos Aires dejó. Asimismo informó que la deuda del servicio eléctrico bordea los 6.000 soles, por lo que también están sujetas al corte de este servicio. Lo dicho es que me van a denunciar, porque me van a denunciar, y es posible que van. Entonces estamos con el medidor de la empresa, sí, porque el medidor de nosotros es el medidor. ¿Y sabe cuánto están facturando por ese medidor de la empresa? Bueno, tenemos ya 6.000 soles. ¿Uno es de la empresa? Sí. Gracias. 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 Gracias.